Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Yo soy Marta, gracias por acompañarme nuevamente. Como saben, tenemos el otoño ya a la vuelta de la esquina y como saben también, es una de mis temporadas de mis estaciones favoritas. Por eso, este primer video quiero platicarles de cuatro tips súper importantes para el momento de decorar. En este caso, vamos a hablar un poco del estilo nórdico minimalista y para no hacer gastos innecesarios en elementos que no necesitamos y que bien podemos sustituir, porque a estas alturas también la mercadotecnia ya está a todo lo que da, que nos envuelve y terminamos comprando cosas que no necesitamos o que quizás no apliquen, no funcionen para la decoración que estamos buscando. Pero antes también les recuerdo que si les gusta este tipo de videos, me regalen un like, déjenme saber qué les parece en los comentarios. Suscríbanse si no lo han hecho, porque después de este, como saben también, vamos a continuar con videos de DIY, de manualidades, para hacer una decoración con la fusión de estos estilos y sin gastar mucho. Y bueno, antes que nada, vamos a ver las razones generales por las que hacemos un cambio de decoración por estación del año. Y una de las razones es crear ambientes similares a los que nos proporciona la naturaleza. Por ejemplo, la primavera la asimilamos con flores, con brotes de los árboles, colores frescos, el verano con el calorcito, con paisajes tropicales, en la playa, vacaciones, el otoño con el cambio de color de las hojas de los árboles, la caída de las mismas, lluvias, vientos y aires ya un poco más fríos, frescos. Y el invierno con naturaleza pálida, con paisajes blancos. Y esto es a rasgos generales. Claro que cada estación va a comportarse de diferente manera dependiendo de la ubicación geográfica. Y la segunda razón también es crear ambientes que de alguna manera nos contrarresten los climas que a veces pueden ser extremos de cada una de estas estaciones. Y ahora sí, teniendo esto en cuenta, vámonos con los tips. El primero, añade acentos de color. Y con esto entendamos que no es saturar los espacios y que queden llenos de color, sino es colocar elementos o detalles de manera estratégica, en puntos específicos y adecuados, pero siempre predominando los colores base para estos estilos, que son los colores neutros y acabados lisos. Recordemos que la base de esta fusión de estilos es la sobriedad. ¿Dónde los podemos colocar? En mantas, cojines, ropa de cama, en cuadros, flores y en elementos decorativos, ya sean naturales o artificiales. Y la paleta de colores que podemos utilizar, ya sea en un solo tono o hacer una mezcla de estos, pueden ser los naranjas, los rojizos, los cafés con tendencia a colores tierra, los dorados, los amarillos y los verdes en tonos secos. El tip número dos, colocar elementos que nos generen calidez. Y esto va totalmente enfocado a imitar un poco la naturaleza. O bien tomar elementos naturales de esta, como son la madera. Las ramas de los árboles. Las ramas de los árboles. Hojas en tonos secos. Los frutos rojos. Las pigas, calabazas. Gimnaldas. Gimnaldas. Y velas. Y velas. Tip número tres. Cuidar las formas que sean sencillas, geométricas y estilizadas. Recordemos que también esta es la base de estos estilos y que perfectamente aplica para los dos. Y esto aplica también a la base de estos estilos y que perfectamente aplica para los dos. Tanto para diseño de cuadros, en cojines, en los estampados, en los floreros, centros de mesa, arreglos de flores, etc. Qu consejos, en los dos, etc. Me across. Ejeidia. isi. isi. FILha. Gracias por ver el video. Tip número 4. Optar en la medida de lo posible usar elementos naturales contra artificiales y esto lo vamos a aplicar tanto en fibras naturales, en texturas y estampados, en flores, en la madera como pueden ser los troncos, ramas de los árboles, etc. Tip número 4. Optar en la medida de lo posible usar elementos naturales, en la madera como pueden ser los troncos, ramas de los árboles, etc. Los tips más importantes para lograr una decoración exitosa con este estilo, que en particular me identifico mucho con estos estilos y que más adelante vamos a ver DIYs que pueden servir perfectamente y que no tenemos que gastar mucho para lograr que nuestro hogar sea acogedor, cálido, que son las sensaciones que buscamos en esta temporada. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye!